Hola a todos, hoy junto a Salvador Livio los invito a conocer la línea de herramientas Baco. Dentro de la línea de herramientas Baco encontramos una selección de discos de corte para acero inoxidable muy buenos de origen europeo. En este caso tenemos tres medidas puntuales, tenemos de 4 y media pulgadas, de 7 y de 9. Obviamente cuando hablamos de disco de corte siempre nos viene a la mente la peligrosidad de este tipo de herramienta o de insumo para herramienta, el cual hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar. Yo siempre digo lo mismo, en mi experiencia más que tenerle miedo habría que tenerle respeto. Muchas veces nos preguntamos, pero para este disco ¿qué velocidad de corte llevo? Bueno, una referencia general, cuanto más chico es el disco, mayor revoluciones puedo utilizar, cuanto más grande es el disco, menos revoluciones de corte debo utilizar. Si un disco grande, por ejemplo este 9, me paso de revoluciones, lo pongo en revoluciones muy elevadas, corro el riesgo de romper el disco. Un tema de seguridad también, en cuanto a trabajamos con disco de corte, es el asentamiento y la colocación de las bridas que lo sujetan. La sujeción es muy importante, al igual que también la sujeción de la pieza a cortar. Tiene que estar bien colocada, de forma firme, segura y podemos recién ahí realizar el corte. Si nosotros lo usamos de la forma correcta, este tipo de discos son una gran herramienta. Hoy, puntualmente, podemos decir que estos discos son específicamente para acero inoxidable. Vemos que son discos finos y que permiten un corte excelente, un corte de precisión. Bueno, un consejo sano es no utilizar este tipo de disco fino para hacer desbaste o rebajes. No son los discos apropiados. Los discos para desbaste o rebajes son discos que son mucho más gruesos. No este tipo de disco. Los discos que son finos son exclusivamente para corte. Mucha gente tiene a veces la duda de cómo va el disco. Lo pongo en esta posición, lo pongo en esta posición. ¿Cómo es que va el disco? Bueno, este tipo de discos no tienen posición. Los discos que tienen posición, viene marcado con una flecha el sentido de giro para el cual tiene que ir en la herramienta. Esto y otras cosas más son importantes que ustedes sepan a la hora de utilizar discos de corte. Y en este caso les recomiendo los discos bajo.